Hola a todos, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar cómo es que limpio mi refrigerador en unos cuantos pasos. Así es como se encuentra mi refrigerador en este momento. Yo acabo de regresar de un viaje y antes de salir descongelé una carne y se me habían tirado los juguitos, hice un movedero de cosas y la verdad se puso súper cochino, entonces es momento de darle una limpieza profunda. El primer paso es desconectar nuestro refrigerador. Yo sé que este paso puede sonar bastante obvio, pero pues bueno, para otras personas no lo es. Puede que nos tardemos horas limpiando el refri. El segundo paso es vaciar por completo el refrigerador. Tenemos que sacar todos los alimentos y de paso vamos a revisar y desechar todos los alimentos que se encuentran en mal estado, con mal olor, sabor o que ya se ven medio raros. O que peor aún, que tengan presencia de algún hongo, de algún moho, entonces es momento de checar todo lo que tenemos. Aquí por ejemplo, pues ahí se ven las manchas que ya están ahí en mi refri todas pegadas, entonces tenemos que lavarlo muy bien. Y miren, como pueden observar, esta parte del refrigerador es la que yo ensucio más. Es porque ahí casi siempre pongo catsup, mayonesa o los yogurts que a veces en la parte de abajo pues están sucios y llego a ensuciar esa parte del refri. Pero bueno, ya ahorita se va a limpiar todo. Ahí es donde guardo como lo de los quesos, las salchichas, todo eso. Y en la parte de abajo que es donde va toda la verdura y alguna que otra fruta que por ejemplo ahí tengo manzanas. Y aquí ya tengo todo mi refrigerador completamente vacío. Y aquí es el punto donde nos damos cuenta qué tan sucio está el refrigerador. El tercer paso es retirar los anaqueles y cajones que tenga tu refrigerador. Anaqueles, cajones, estantes, rejillas, como las conozcas. Hazlo con mucho cuidado porque algunas son de vidrio y se te pueden caer, las puedes dañar. Entonces con mucho cuidado ve quitando todo, todo, todo lo que sea desmontable de tu refrigerador. Porque vamos a lavar cada una de las piezas por separado y asegurarnos que queden bien limpiecitas. Y vean, otra vez ya que quitamos todo, ahora sí vemos qué tan sucio está el refrigerador. Les voy a mostrar un poquito lo que tenía en el refrigerador. Que pues la verdad les digo que es momento de desechar. Por ejemplo, estos noches de papa, pues ya los voy a tirar a la basura. Ya nunca me los comí, ya están abiertos. Esta es una mermelada casera que yo hice, pero pues ya queda muy poquita. No la vamos a terminar, así que mejor la tiro. También tengo paquetes que la verdad todavía no he abierto. Muchas cosas que están completamente cerradas, pues esas están en perfecto estado. Y bueno, por aquí tengo una salsa de pizza que la verdad todavía está muy buena. Me aguanta como unos 15 días en el refri. Este, por ejemplo, es un caldo de pollo de hace como 2, 3 días que también ya va a la basura. Esta catsup que ya tiene muy poquito, entonces también va a la basura. Aquí tengo fruta en estos moldecitos, que esta sí es nueva. Entonces esa no va para la basura, probablemente me la terminé hoy. Pero bueno, les muestro lo que hay. Y esta es la fruta y verdura que tenía en mi refrigerador. La verdad es súper raro que se me eche algo a perder. Sinceramente, trato de comerme todo. Antes de que se eche a perder, solo tengo este chayote. Que bueno, es algo muy raro. Y es porque solo le gusta a mi esposo. El siguiente paso es limpiar cada uno de los anaqueles, cajones, rejillas que tenga tu refrigerador. Yo estoy utilizando jabón de trastes normal para hacer la limpieza. Yo quiero que sea una limpieza como profunda. Por eso no estoy utilizando agua con vinagre o bicarbonato o algo así. Yo sí estoy utilizando jabón porque les digo que quiero que esté súper limpio. Y bueno, me voy a asegurar de enjuagar súper, súper bien para que no quede ningún resto de jabón. Y otro tip, no utilices agua caliente porque puedes dañar el plástico. Si son de plástico o el vidrio se te puede tronar si es que estaba a una temperatura muy baja. Con el choque térmico puedes romper el vidrio de los cajones. Entonces no lo hagas. Aquí estoy tallando bien esta parte del cajón que es con la que más tenemos contacto. De que cuando lo abrimos ahí ponemos nuestros dedos. Entonces ahí específicamente es donde estoy tallando un poco más fuerte. O bueno, estoy haciendo hincapié en que quede súper limpio. Aquí en esta parte que es donde está guardada la verdura y la fruta. Eso primero lo junto a una esquinita y lo tiro en el bote de basura. Y ahora sí, ya que está vacío, ya hago la limpieza con agua y con jabón. Y ahora para secar y terminar de limpiar los estantes y los cajones de vidrio voy a utilizar dos trapos. Con el primero voy a retirar el exceso de agua que hay en el vidrio. Tanto por la parte de adelante y la de atrás. Y así le voy a hacer con todos con ese mismo trapo. Y después con el segundo trapo ya voy a terminar de secarlos para que queden súper súper limpios. Y ya estén secos al momento de meterlos al refrigerador. Y miren qué diferencia de vidrio. Ya todo limpio, todo seco. Parece que no hay nada y pues bueno, así te tienen que quedar. Y bueno, el siguiente paso será limpiar el interior del refrigerador. Para esto yo estoy utilizando una mezcla de dos cucharadas de bicarbonato disueltas en un litro de agua. Yo más o menos lo dejo reposar aproximadamente un minuto para que sea mucho más fácil para mí estar quitando todas las manchas. Si tu mancha está súper difícil de quitar, pues te recomiendo que utilices jabón de trastes. Pero pues sí asegúrate de quitarlo muy bien, de darle unas dos, tres pasadas con un trapo limpio para que no queden restos de jabón dentro del refrigerador. También hay que hacer hincapié en esos rinconcitos que probablemente no podemos limpiar frecuentemente en una limpieza regular. Entonces hay que hacer mucho hincapié en todos esos rinconcitos, en todas esas esquinas para que quede súper súper limpiecito. También como paso adicional después de la limpieza puedes usar una solución de una cucharadita que serían más o menos 5 mililitros de cloro disuelta en un litro de agua para que lo rocíes y puedas desinfectar tu refrigerador por dentro. También es muy importante que no nos olvidemos de la parte de afuera del refrigerador, que ahí es donde siempre vemos las manitas de todo mundo que va y abre el refrigerador. Entonces démosle la pasadita por ahí con el trapo súper limpio para que no vaya a quedar ningún resto de comida ahí en la jaladera. Y ya por último te sugiero colocar bicarbonato dentro del refrigerador y limpiarlos en base súper bien antes de regresarlos al refrigerador. Porque si llegan a estar manchados por la parte de abajo, pues bueno, de nada sirvió todo lo que hicimos porque luego luego ya se volvió a ensuciar. Y bueno, ya este es el resultado final. Así quedó mi refrigerador. Yo esta limpieza profunda la hago más o menos una vez al mes aproximadamente, un poquito antes, un poquito después. Y bueno, yo espero que este video te haya servido mucho. Si eres una ama de casa nueva o si te acabas de independizar o si no tenías ni idea de cómo limpiar el refri y le quieres ayudar a tu mamá, pues espero que te haya servido. Muchas gracias por ver el video y te invito a que te suscribas al canal. Y nos vemos en el próximo video.